Voy buscando a una lady como tú la quieras y quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarse flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí Voy buscando a una lady como tú la quieras y quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarse flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte a lo de y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos y jabaste y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quítate la roca No confundas mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, desde uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer Y si eres mi mujer, si estoy el único que te dé placer, la danza de mi vida y yo poderte entender Voy buscando a una lady como tú la quieras y quiero que te enamores La Di according a tu mujer, la decir, ¿y quién tiene la внимación? Que la magia también hay tus ojos y sus roquitos para enamorar Tú me se luces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escapate conmigo esta noche, bebé. Quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasaste. Quiero comer, me va a encantar. Bebé, no digas que no, si solo somos te y yo. Y si te enliza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos te y yo. Y si te enliza la piel, cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi suave no va. La que una sorrisa me roba, tremenda no va. Solo un beso y calienta la encoba. Se me pende y soba, no se incomoda. La bella es una puntera, yo soy su casa nova. Escapate conmigo, no te lo hayan testigo. Si te freyo, no dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Déjame la ventana abierta. Escapate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos te y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Tú me ven, no digas que no, si solo somos te y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de tomar y darme, pues dame de eso que tenés. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quiere venir y me duele la cara. Pregúntame a quien te quiera. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, no se sabe. Porque digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Yo soy puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Yo siempre ya tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Yo soy puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti libre en la vez. Como tú me entiendas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me detiene. Sabe manipularme con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta revolución soy yo la que mando. No pares por la tesa, mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ahora te comen el oído. No vayas a querer ser lo que no se ha parecido. Y como un loco sigo atrás de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúnteme a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe. Porque digo que no hay otro que sí. Yo soy una autista. Con mi cuerpo un egoísta. Te lo juro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Yo te lo juro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti, me da en la vez. Eh, 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 eh. Nadé, eh, 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 eh. Nadé, eh, eh, eh. Nadé, 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 nadé. Nadé, 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 nadé. Nadé, 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 nadé. Lo mío es punto y aparte. No quieren que yo haga, que yo se la pegue. Así son las cosas. Milita mala mañosa, meligosa y super maliciosa. De la guama salida a los dios, que aquí nadie sabe lo que pasó. Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres más nilo, más nilo. Dale pib para abajo que es la última. La paga es que no voy a mencionarte. Yo me he puesto y amarte. Tírame pa'lante No me he puesto y amarte Tírame pa'lante Cae, me relegante No me he puesto y amarte Tírame pa'lante Cae, me relegante No me he puesto y amarte Tírame pa'lante Ese hombre No quiso sentirlo El sol igual de su mejor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar Soy de enorme vacío Que yo en su amor dejó Comentí mil errores Descrisé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Podrás ser feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Lo que ella me habló Sale que soy muy buena Y yo Pero fueron muchos años de soledad Ella nunca podría volver con él Compréndela No lo puedo hacer Compréndela Compréndela No lo puedo hacer Siento No lo puedo hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!